En tienda, la ropa me gusta más probarla. A medias. A veces online, a veces presencial, sí. También, ¿por qué no? Adiós al tópico de que a los hombres no les gusta ir de tiendas, al menos a través de la red. Los hombres comprobamos más que las mujeres y nos gastamos en torno a un 40% más. La justificación también un poco de todo esto puede verse a que dentro de esta categoría también consideramos artículos deportivos. De media las mujeres se gastan en ropa 92 euros al mes y los hombres 129. Las grandes marcas se han digitalizado, es más fácil el proceso de compra y devolución y han surgido nuevos formatos que llegan a más consumidores, como los mercadillos digitales de ropa usada. Lo que hago día a día es pensar la manera de que millones de chicas puedan vaciar su armario, puedan sacar dinero de la ropa que tienen ahí y que no se ponen. En Internet triunfan los estilos más que las prendas. Los influencers, con sus miles de seguidores, son el mejor escaparate de tendencias. Somos como una revista, la revista te da publicidad y te enseñan los productos y nosotros te enseñamos esos productos en la vida diaria nuestra. Cómo los combinamos, cómo usamos y realmente si es efectivo un producto o no. Yo me sentía muy cómoda compartiendo mis outfits y mi concepción de la moda y un poco creció así y hoy en día me dedico a eso y a la marca que he lanzado. El 75% de los compradores, no obstante, todavía prefiere comprar en tiendas físicas y reconoce que se gasta más que cuando lo hace por Internet.